Muy buenos días chicas, bienvenidas un día más al canal y hoy os voy a enseñar mi nueva rutina de limpieza Como sabéis una vez a la semana cambio todas las sábanas y ahí estoy en el proceso de quitar la funda nórdica, las sábanas para echarlas todas a lavar No sé si se ha visto al principio pero he abierto un poquitito la ventana ya que este es el primer día de la nevada en Madrid Y es que ni me molesté en quitar la calefacción, fui abriendo ventana por ventana despacio poquito a poco para que se fuera ventilando Lo primero que estoy haciendo antes de poder hacer otra vez la cama es limpiar el cabecero que ahí no se ve muy bien pero en ese lado se va a ver a la perfección Ya que como es blanquito me gusta darle pues eso, una pasadita entre toda la estantería como al cabecero Y ahí empiezo a hacer la cama que a mi sabéis que me gusta, las sábanas bien estiraditas Chao Sigo con la técnica del rollito Yo la llamo la técnica del rollito Para meter el nórdico en la funda nórdica Y es muy fácil Con la funda nórdica al revés La estiráis encima de la cama Ponéis encima el nórdico Hacemos un rollito Por eso le llamo la técnica del rollito Y luego pues es nada De la vuelta a la funda y ya está el nórdico Metidito, estiradito y todo Y es que me resta muy fácil Así que si no lo habéis probado Yo os animo a que lo probéis Porque a mí me ha cambiado la vida ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez hecha la cama He estado limpiando las mesitas Y ahora voy a poner a barrer toda la pelusilla Ya que de tender dentro de la habitación Se forma una de pelusillas ¡Qué madre mía! Y encima como veis Mi aspiradora me ha dicho Bye bye Hasta luego Mari Carmen Como lo queráis decir Así que llevo ya un par de días Apañándome con el cepillo Si me preguntáis por este cepillo No os lo recomiendo para nada Lo compré en Mercadona Y no me apaño Tardo muchísimo en barrer Se me da fatal Como el cepillo de toda la vida Ninguno Así que si estáis buscando cepillo Que no sea ese Ahora me voy a poner a colocar Todo ese desastre que tenemos ahí Ya que nos hemos traído la play A la habitación para ver pelis y tal Lo primero que me he puesto a hacer Ha sido limpiar mi mesita Bien los cajoncitos y todo Luego el mueble de maquillaje Y ahora me voy a poner a colocar Todo eso Que es que Madre mía Me entraba un poco de ansiedad De verlo tan así Ya al final queda muchísimo más organizado No parece ni la misma habitación Chicas Noithefs Noi Noi No ж Todos los muebles de mi casa, la televisión y todo lo limpio con amoníaco, perfumado y agua mezclado, mitad y mitad más o menos Y la verdad que queda súper limpito, tanto los muebles, las puertas, los cristales, a mí por lo menos me va genial y me queda súper limpito Ahí me viene la inspiración y digo, Sila, ¿para qué estás yendo y viniendo al baño todo el rato en vez de cogerte un barreñito para aclarar la valleta? Así que nada, me cogí un barreñito, hice lo mismo, eché una mezclita de un poquito de agua con amoníaco y nada, pues me puse a limpiar todo Ya que esa estantería no la suelo limpiar todos, todos los días, así que sí es verdad que tiene un poquito más de polvo Pero bueno, que ya me fui con el barreño a todos los lados en vez de ir y venir, ir y venir, que era lo que estaba haciendo Una vez limpio ya todos los muebles de la habitación, vuelvo a barrer ya que es que de verdad, yo seguía viendo pelusillas y cosía por el suelo Así que nada, vuelvo a barrer otra vez la habitación bien, por si ha caído alguna pelusilla o algo a limpiar ¡Suscríbete al canal! No satisfecha yo de haber barrido dos veces la habitación que ya digo, mira, paso la mopa y así se queda todo mucho más limpito de pelusitas de pelín Después de todo, pasamos a fregar, yo frego el suelo con agua amoníaco, agua desinfectante, depende del día según me pille Esas son mis mezclas chicas y con esos dos productos la verdad, días y ya no, queda el suelo súper brillantito y súper bien, por lo menos en el día Ahora empiezo con la habitación de mi bollo, igual que en la mía, lo primero que hago es quitar las sábanas Y poner las sábanas limpitas Que la verdad, tengo que reconoceros que me parece súper agradable el poner las sábanas limpias y ese aroma fresquito, limpio, no sé, del suavizante Me encanta, no sé si a vosotros os pasa lo mismo Ahora empiezo a colocar pues todos los juguetes que no ha puesto en su sitio, que falta alguna cosita y tal Pues eso, empiezo a colocarlos, voy limpiando según voy colocando y así voy adelantando cositas Aquí llamo a Gold para que me ayude porque es verdad que suelo lavar esa alfombra todos los meses Y la verdad que desde antes de navidades no la lavaba, así que nada, la quizo y la echamos a lavar Y me pongo a limpiar bien pues eso, todo lo que es la cómoda, la cocinita, cada juguetito en su sitio Los que tenéis y las que tenéis niños, seguro que me entendéis ¡Suscríbete al canal! Aquí hago un intento con la aspiradora en las zonas así más pegas a la pared y tal para ver si quito las pelusas Pero como no me funcionó, volví a coger la mopa y con la mopa la verdad que se quedó el suelo súper bien Y me quedé encantada porque eso de que se me quede en alguna pelusilla o algo, pues en las esquinitas o pegadas alrededor de la piel La verdad que no lo veo Ahora sigo otra vez limpiando Ya sabéis, con la mezclita de agua y amoníaco cierro la ventana porque me estaba entrando un viruje Y que digo, me voy a quedar al final helaita Y después de haber limpiado todos los cajones, todos los embellecedores y todo, pues nada, fregamos el suelo Y terminamos la habitación Y pasamos al salón, chicas Y como veis, la noche anterior no coloqué nada ni hice nada O sea, eso es el revoltiño de la noche anterior más los manteles del desayuno Así que nada, nos ponemos a doblar la manta A quitar toda, bueno a subir primero la persiana Y a quitar todas las mantas para sacudirlos y limpiar el sofá en profundidad Y aquí es cuando una se da cuenta de lo bien que le viene la aspiradora Y lo que yo utilizaba mi aspiradora Porque antes de echar el producto me gustaba aspirar bien Pues si había alguna amiguita, los pelitos del Elvis que sabéis que se clavan En fin, todo Como no tengo aspiradora, pues nada, cojo mi valletita Que la tengo en el barriñito, menos mal que me lo volví a traer Y no tenía que ir y venir todo el rato Así que nada, claro, vi la valleta Empiezo a limpiar los manteles del desayuno Los coloco en su sitio Y empiezo a limpiar por la mesa bien por dentro Que siempre se le cae alguna amiguita o algo Coloco pues eso, el servilletero, los mandos, todo en su sitio Vuelvo a aclarar la valleta y me lío con el sofá Y en ese punto es cuando una se da cuenta Lo que echa de mera en la aspiradora Porque si es verdad que cuando aspiras bien el sofá Luego pasas la valleta, pues es nada Aquí tengo que estar arrastrando pues eso Algún pelito, las miguitas o cualquier cosa Pero tengo que decir que se quedó súper limpito O sea que el producto es lo más de lo más súper recomendado ¿Cuántas veces he dicho súper en este cachito de vicio? Ahora empiezo a colocar las telas No las cambié, bueno las telas son mantas grandes Lo que yo utilizo No las cambié porque estaban recién limpias Y volverlas a lavar no estaban sucias básicamente Como para lavarlas Las suelo lavar una vez a la semana Y la verdad que como estaban tan limpitas Que estaban recién puestas Pues las puse de nuevo Y ahora toca colocarlas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí podéis ver toda la suciedad que he sacado del sofá Que digo, madre mía No me imaginaba que mi sofá estuviera tan sucio O sea no se ve tan sucio Pero bueno, cambiamos el agua Y nos liamos con la otra parte del salón Con el mueble Pues eso, empiezo a organizar un poco más todo A colocarlo Porque el tema de la Navidad Hasta que una vuelva a dejar su casa como estaba Pues tarda Limpio bien sobre todo los huequitos De la tele Por debajo del mueble En fin Bueno, por debajo del mueble no En la cajonerilla Donde están Todos los juguetitos De pintarte Cristian Yo lo siento mucho por vosotras Pero voy a ser súper pesada con el tema Pues eso, de barrer suelo Alfombra y tal Porque como sabéis Bien sabéis Que no tengo aspiradora Me toca barrer 85.000 veces Y pasar la mopa Y volver a barrer Ya que una alfombra Pues eso, acumula mucho Mucho polvo Mucho lo que sea Calos, bichitos En fin Cosas varias Que una no quiere tener en su alfombra Así que hay que barrerla Millones de veces A lo largo de un día Os lo digo por experiencia Ahora empiezo a organizar Justo el otro lado del salón Pues la mesa Porque como la veis Está llena de mil historias De mil cosas Que según lo voy quitando De un lado del salón Las voy poniendo en el otro Para irlo dejando todo organizado Y bueno Pues empezamos con el otro lado del salón Lo primero es llevar Cada cosa a su sitio Cada juguete a su lugar Y cada Pues eso Tenía como un par de valletas Que una es la mojada Y otra es para ir secando En fin Cada cosa a su sitio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, llega el turno de la fregona Y bueno, llega el turno de la fregona La alfombra Para que no se quede No sé Para que no se ponga Ennegrecida En fin No sé La suelo fregar todos los días Con la fregona súper escurridita Y ya pues bueno Termino de fregar el salón Y la entradita Y llega el turno del baño Como veis Lo primero que voy a hacer Es quitar pues eso El barriñito que tengo ahí Con todos los jaboncitos El orinal del bollis También lo voy a quitar Y quiero que ahora Os fijéis En toda la línea amarillita O sea, donde junta Lo que es la ducha Con las baldosas Quiero que os fijéis ahí Porque hoy voy a utilizar El nuevo producto Que compré Haciendo Que os enseñé En la última compra semanal ¿Vale? Que es para las juntas Para que se queden blanquitas Y hoy es el día En el que hago el cambio de look Lo primero que hago Es con una valleta Con Y un barriñito Agua con lejía Mezcla Top De los top Y que solamente utilizo Para el baño Os lo tengo que decir Le doy bien pues eso A lo que es todo La ventana Que no se ve Pero hay una ventana A todos los baldosines A la juntita esa Que me pone mala Y pues eso A toda la ducha Al suelo A todo Yo le voy dando Pues eso A todas las manchitas Que veo Todo Le voy dando Con la valleta Yo le voy dando ¿Qué? Yo le voy dando este es el producto que voy a utilizar para rellenar las juntas para que quede todo más blanquito y siento deciros que GOR me estuvo grabando pero se lo he olvidado dar al botón de grabar así que aquí os muestro como ha quedado y la verdad que ha quedado precioso os lo tengo que decir y es súper sencillo, fácil, en fin me puse guantes por si acaso me manchaba pero la verdad que os tengo que decir que es súper sencillo aquí le estoy dando la mampara con agua y amoníaco que los cristales es que se quedan súper bien con agua y amoníaco y con la misma valleta con la que limpio la ducha es verdad que limpio el lavabo y lo que es todos los muebles y baldosas del baño ese es el bañito donde tengo lejía con agua mezclada y bueno pues eso, ahora empiezo a limpiar todo lo que es el mueble voy quitando todo en este tipo de limpieza me gusta pues eso, hacer mucho lo que son las esquinitas los sitios más difíciles de llegar todas esas cosillas que a lo mejor en una rutina de limpieza diaria pues no te da tiempo a hacer más, con más precisión con más hincapié, como lo queráis decir más en profundidad chicas básicamente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y por último me lío con el baño. Ahí he cambiado de valleta. Sí, son las dos azules pero esta es la más viejita. Así que es la que utilizo para limpiar el baño. Igual, barreñito con lejía. He cambiado el agua porque sí es verdad que estaba un poquito sucia. Así que vuelvo a rellenar el barreñito con agua y lejía y empezamos a limpiar todo el baño. Me gusta limpiar primero lo de fuera. Ya le he dado un repasito. Ahora voy a limpiar lo de dentro. Y como voy aclarando la valleta pues tampoco sigo un orden. No sé si vosotras seguís un orden para ir limpiando el baño. Muchas me habéis dicho que sí pero yo no sigo ningún tipo de orden. Sé que es lo último que hago. Y pues eso, lo intento limpiar lo mejor que sí. Y puedo. No sé si vosotras. Y bueno, pues ahora empezamos a barrer el baño, a fregar, a recoger lo poquito que quede, colocar las valletitas y tal. Tengo que deciros que hoy no me toca mi colada ni lavadora porque al Stargirl se encargó él de todo tema de cocina, así que algo de lo que hoy no hice. Bueno, aquí os enseño cómo quedó lo de la ducha y como veis está todo súper blanquito, o sea, estoy muy contenta. Tengo que deciros que tampoco soy una profesional, nunca había hecho esto, era mi primera vez y bueno, la verdad que ha quedado bastante bien y muy limpito. Yo estoy súper contenta. Vamos, que ya he visto otro sitio donde también lo voy a echar, con eso os lo digo todo. Y bueno chicas, como veis, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y oye, que si os animáis a hacerlo de la ducha, me lo podéis comentar y decir. Y oye, si tenéis algún truquito para aplicar, pues ya sabéis que también me lo podéis comentar. Desde aquí os mando un millón y medio de besos, que espero que os haya gustado el vídeo de esta nueva rutina de limpieza. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo chicas. ¡Chao! Y por último, que os haya gustado el vídeo, no olvidéis darle like y como veis, lo compartís, pues sabéis que sería de gran ayuda. Y nada, que ahora sí que sí, que nos vemos en el próximo vídeo. Chau!